Es Johnny Van Sainz, Eric Joao, ellos hacen música vallenata, son gente de Monterrey, vamos a escucharlos. Es Johnny Van Sainz, Eric Joao, ellos hacen música vallenata, son gente de Monterrey. En mi notas soy exceso, a mi nadie me corrige, en mi notas soy exceso, a mi nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene a Virgen, para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene a Virgen. Me llevaré, me lo llevo yo, para que se acabe la vaina, me llevaré, porque lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Pues por allá a mi no me llevas, porque no me da la gana, por aquí tú a ti no me llevas, porque no me da la gana. ¡Gracias! 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 1 ¡Gracias! 2 4 1 2 2 2 2 A 3